Bueno, lo que hemos comentado ya varias veces con ustedes, temas pendientes, pues es seguridad. Seguridad, yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos, hay que seguir trabajando. Yo estoy convencido que la mejor forma de trabajar es coordinados los tres órdenes de gobierno, tanto el gobierno federal, el estatal como el municipal, pero también muy de la mano con la sociedad. La sociedad es parte importante para poder, pues lo más pronto posible, tener cada vez un México y un pueblo más seguro. Nosotros hemos, de todos modos, hecho un esfuerzo junto con el gobierno federal, desde que tuvimos los problemas con los incendios. Desde ahí se activaron unos seguros y unos pedicomisos y tuvimos algo de recursos para poder enfrentar esta situación. Pero la situación de sequía en el estado, pues sí es complicada, tenemos ya muchos meses sin lluvia.